En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios que en Cristo reviste a cada bautizado de genuina autoridad, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Jesús bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y enseñaba los sábados. Y todos estaban asombrados de su enseñanza, porque hablaba con autoridad. En la sinagoga había un hombre que estaba poseído por el espíritu de un demonio impuro, y comenzó a gritar con fuerza. ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciendo, cállate, sal de este hombre. El demonio salió de él, arrojándolo al suelo en medio de todos, sin hacerle ningún daño. El temor se apoderó de todos, y se decían unos a otros, ¿Quién es éste que manda con autoridad y poder a los espíritus impuros, y ellos salen? Y su fama se extendía por todas partes en aquella región. Hablar con autoridad, con convicción, brota de una coherencia y certeza que se apoya en la confianza en Dios. Jesús actuaba así, Jesús hablaba de ese modo, que quizás resultaba escandaloso a los judíos de su tiempo, porque tenía la convicción profunda de que el Espíritu del Señor estaba sobre él, como meditábamos ayer. De que él no actuaba a tontas y a locas según su propia voluntad, sino que lo habitaba una fuerza particular, que animaba todo lo que decía y, sobre todo, todo lo que hacía, cuidando que lo uno y lo otro fueran coherentes. Pidámosle al Señor que también nosotros, que desde el bautismo hemos recibido al Espíritu Santo, podamos revestirnos y actuar con esa genuina autoridad al modo de Jesús, tan distinta de los autoritarismos que conocemos en nuestra cultura. A Jesús modelo de toda autoridad, todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya se hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias!